¡Cucú! Javier Coronas, amigos. Espera. Tira para dentro. Tira fuerte. Tira fuerte, ahora. Hay coronas, amigos. ¡Andreu Buenafuente! ¡Andreu Buenafuente! La gente no sabe tu nombre. ¡Andreu Buenafuente! Por favor. Venga, siéntate. ¿Y esta gente qué? ¿Se vuelven locas? Porque son muy buena gente y quiero agradecerles que estén aquí en tres cantos, que es Las Vegas del sector audiovisual. Es así, es así. Y eso hay que decirlo. Gracias. Muchas gracias. Lo digo como enfadado, pero estoy contento, ¿eh? Oye, te has quedado atrancado ahí, ¿no? Esta puerta, cada programa que venimos, está más pequeña. O sea... Perdóname, y a lo mejor me meto donde no me llaman. ¿No va a ser tú que estás ganando volumen? Porque el decorado es el mismo. Perdona. Ya sé, no tenía que haberlo dicho. A lo mejor... Estoy cerrando los ojos como una muñeca de esas viejas, que las giras y cierran los ojos así para arriba y las bajas, ¿sabes? Qué miedo dan. Hay unas muñecas de esas hijas de puta... Joder, qué miedo dan. Que se les quedan los ojos así y hacen... Y cierran uno, ¿sabes? Que los brazos, los brazos, no son brazos, son hasta aquí. Lo de aquí, todo es molla, o sea, es como... Sí. No es brazo. No. O sea, rígido es hasta aquí. Es trapo, trapo. Sí, sí, es... Bueno, gracias. Y... Y los ojos mal, tío. No sé qué. Sí, tío. Esa gente que las guarda, ¿no? Es que esto era de mi abuela. Y entras a la habitación y ves a la muñequica ahí así de porcelana. Uy... Y se las follan. No te olvides de esa gente. Y se las follan. Bueno. Se las follan de ahí y de ahí... No lo digas más. No. Se las follan y de ahí lo del ojo, porque claro, no hay... O sea, no hay. Mira, Javier. No hay sitio. Javier. Estás jodiendo la muñeca y la muñeca mira para arriba... O el muñeco, da igual. Bueno. Javier, que esto sea un programa, una sección de... Que a lo mejor es amor. Sí, a lo mejor es amor, seguramente. Tengo muñequismo, ya está. Pues bueno. Pues hazte paja si tienes muñequismo, claro. Javier, tú vienes un día a la semana. Y estoy... Yo tengo que venir cada día. Ya. Y luego la gente asocia este programa a un lenguaje que no es. Y yo tengo que decir, es culpa de coronas. Ya, pero piensa que hoy ha venido y si ella es la fuente, ya hay que compensar. Porque Isaías habla muy bien. Sí. Un poquito más de polla ahora mismo al final para compensar todo el programa. Porque Isaías es que no dice una palabra mal. Hombre, claro. O sea, todo lo que dice se sabe los verbos. Utiliza el subjuntivo como nadie. O sea... Isaías es la fuente de asco porque... Sí, sí. Va, hombre. Que es muy buen nombre. Es muy buen nombre. Isaías habla en cursiva, un respeto para Isaías, ¿eh? Y tú hablas en negrita. En... Sí. Sí, ¿no? Bueno, este es un espacio de improvisación, como ya habréis notado. Sí. Por lo tanto, se da, 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 da... Propicia el exabrupto. Propicia el exabrupto. Es que estás media hora con Isaías... Es verdad. ...y te vuelves gilipollas. Ya hablan mejor. Propicia el diálogo, el hablar. ¿Qué hay aquí? No lo sabemos. Lo que haya, será. Sí que está frío, es verdad. Está frío, está frío, tío. Sí, está muy frío, ¿eh? Nunca ha estado tan frío, tío. ¡Ay, qué bien por la cara! ¡Oh, esto es Tetersa! ¡Tetersa! Bien. Como mi madre, que se llama Tetersa. Teresa... Oye, que... Muchas gracias. Te he pillado ahí, ¿eh? Me has descolocado. Te he pillado, tío. Como me gusta cuando con un compañero que llevamos ya mil batallas... Esto me pasa con Berto. Cuando se clava Berto, para mí es como un orgasmo. ¿Sabes? Porque a mí me ha oído decir todas las mierdas. Pero de repente, una, la peor de todas, los sube en el fracaso y todos nos meamos. Sí. Bueno, nada. Abrimos esto... Espera, va a rosca. Ah, que me has pillado con la rosca, cabrón. Ay, perdona. Es que estoy... Nos está poniendo complicado. ¿Cómo va a ir a rosca? A rosca. Esta vez va a la rosca. Espera. ¿Qué te crees? ¿Que es una caja fuerte? ¿Que estás ahí dando la combinación? No, estoy haciendo gilipollas. Ah, bueno. Venga, abre ya. Levanto. ¡Uh! ¡Te he dicho que estaba frío! ¡Madre que los parió! ¡Y te lo he dicho! ¡Que lo huelo! ¡Estaba frío! ¡Uh! ¡Uff! ¡Uff! ¿Qué es? Esto es del gin tonic de Fernando Romay. Esto es un cubito... ¡Hostia! Pedazo... Bueno, no es un cubito, es un cubazo. Es un cubazo, sí. Un cubazaco de hielo. Es el cubo Rubik de los hielos. Por eso estaba frío. Es que estaba... ¡Claro, coño! ¡Joder! Ese es un hielo. ¡Au! Bueno, me gusta bastante este objeto. Que últimamente... ¡O cosa! ¡Ay! Nos estaban poniendo... Ya, ya verás. ¡No hagas eso, hombre! ¡Que da de entera! ¡Hostia! ¡Que se jodan! ¡Ah! ¿Te estás comiendo el hielo? ¡Eh! ¡Que se te van a helar las encías! ¡Ojalá! ¡Ah, hostia! ¡No lo soporto, tío! No lo hagas. Me da cosa, en serio. Sí, me da cosa, me da cosa. ¡Que puta! ¡No, no, 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 no! Va, Javier, Javier, por favor. Me da, me da, me da, me da. La verdad, me da. ¿Te da cosa? Ah, no lo hagas. Si muerto el hielo, ¿te da cosa? No, no me da cosa. ¡Clarís! No, no lo voy a morder. Si te da cosa, en serio. Me da un poquito de cosa. Respeto mucho a la gente que le da cosa a las cosas. Me da cosa esto y me da cosa ver morder lana. ¿Os pasa lo mismo? No. Ah, bien, gracias. Es de la familia de... ¿Y uñas en la pizarra? ¡Uh! ¿Y tenedor en plato? ¿O dos tenedores a muerte ahí? ¡Quin, quin, 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 quin? No, eso no. ¿No te da? ¿Dos tenedores a muerte no te da? ¿Que se enganchan? No. ¿Que los sacas de lavavajillas? No lavas, cabrón. O sea... Perdona, perdona. No aplaudáis, ¿eh? ¿Qué hago más lavavajillas yo en mi casa que...? Lavavajillas. Esos tenedores que tú los metes de punta y por lo que sea se están queriendo porque uno es rojo y otro es azul y en la lavadora como eso se mueve, hay agua, hay agua calentita y se buscan los tenedores y a lo mejor se engarzan y a lo mejor tú sacas de lavavajillas. Esos tenedores están follando y tú... Ya está. Y tú los sacas y son como dos perros cuando están follando y no los puedes separar. Tienes que dejar de ver a Pepe Colubi. A ti lo que te pasa... Yo te conocí y eras un tío de puta madre y lo sigues siendo. Pero a ti, Pepe Colubi, te va a hacer un desgraciado. Escúchame, ¿lo de los tenedores no te ha pasado a ti? ¿Dos tenedores juntados así? Sí, pero no he hecho esta asociación. ¿Y no te da asco eso? No, en serio que no. A morder hielo. A tomar por culo. Es mucho peor. Bueno. Nos dicen, muy arriesgadamente nos dan la orden, dice final del programa. Ja, 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 ja. Final. ¡Qué final! Ni que finol. ¿Cómo vamos a hacer el final si se acaba de destapar esto? Bueno, tampoco tiene más, ¿eh? Vamos a hacer... No, bueno, se puede hacer una ouija. No. Yo, a lo mejor, para hacer el programa más largo pediría un poquito de limón si puede ser tónica y ginebra y acabar la madre de todos los cubatas lo bonito sería para este programa a ti que te mola el rollo este como hace la chica esta de Estados Unidos que regala televisiones a todos los Ofra Winfrey pues ahora me lo haría decir que saquen ahora mismo 20 botellas de ginebra 4 de tónica y nos hacemos un cubata un cubata para todo el público con dos cojones eso no va a pasar mira eso si el hielo que se echa cada uno de su vaso es mordido no espérate se me ocurre una cosa el cuerpo me está pidiendo algo físico venga pues vamos no no espérate 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 que estás estás solo con el tema en la cabeza voy a romper voy a romper el hielo hola hola voy a romper el hielo me voy a subir a una superficie a una altura y voy a tirar el cubito y esto va a provocar una explosión de cubitos me me gusta tu rollo te gusta lo veo tenéis algo donde me pueda subir que no sea aquí mismo es que no es lo suficientemente alto pero es muy gracioso si te caes de ahí es que no es lo suficientemente alto yo te hago de no me gusta no es lo suficientemente alto no quiero quiero más altura espérate quiero más altura esto no es estable es espérate ¿qué? ah venga quita esto a ver a ver Andreu te va de las manos Andreu se está yendo de las manos trae trae la plataforma trae aquí Andreu por favor aquí Andreu que este programa continúa no Andreu Andreu por favor querían improvisación tendrán improvisación queríais muerte tenéis muerte que no me puedo subir aquí eh ¿cómo que ahora no? me voy a subir Antonio ¿quién está aquí? eh cuidado cuidado callar callar coño callar preparados a uno está mojado coño dos no me toques ¿eh? no ¡Oh! Muchas gracias. Buenas noches. Adiós. Adiós. Hasta luego. Adiós.